El mismo sueño, ¿eh? Más o menos. No hay manera de librarme de él. Ya estoy bien. Tú descansa un poco. No. Debo demostrarle a Pearson que estoy listo. Me da igual lo que diga. No tienes nada que demostrar. Sí, pero estoy harto de aguantar sus mierdas. En casa, cuando quieres zanjar algo, lo haces sin dudar. Solo así te ganas el respeto. Lo comprendo. Créeme, un hombre tiene que librar sus batallas. Pero el respeto no significa nada si consigues que te maten. Me alegro de que me cubras. Además, el bueno de San Miguel vela por nosotros para que no tengamos que preocuparnos de nada. No sabía que creyérais en estas cosas. Cualquier ayuda siempre viene bien. Bueno, ¿me vas a hablar de ese sueño o qué? Los lobos mataban reses. Mi hermano Paul y yo fuimos a cazarlos, pero nos acorralaron. Créeme, dispara. Lo intento, lo intento. ¿Estás bien? Lo siento, Paul. Escucha, chico. Es normal estar asustado. Tenemos que volver a casa, hermanito. Ese día juré que jamás volvería a defraudar a Paul. Ahora no solo tengo que cumplir con él. También con Pearson. ¡A cubierto! ¡Ya! Turner dirigirá las maniobras hasta la plaza. Nuestro trabajo es proporcionar fuego de contención desde la iglesia. ¿Alguna pregunta? ¡Bien! ¡Una pregunta! Ahórratela y ganarás una medalla. ¡Vamos! ¡Soy su favorito! ¡Soy su favorito! ¡Juego de cobertura a la izquierda! ¡Los demás, blanco derecho! ¡Asegura esa casa! ¡Están intentando maniobrar! ¡Yo te cubro! ¡No! ¡Acaído! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Está descubierto! ¡Abre un fuego! ¡Junto a la entrada! ¡Quieto de arte! ¡Entro! ¡Te tengo cubierto! ¡Se ha perdido el norte! ¡Tú! ¡Dos! ¡Tómante! ¡Están expuestos! ¡Vienen jeeps alemanes! ¡Cerca de los sacos! ¡¿Han salido esto?! ¡Se vio lujo! ¡Vamos! ¡Hay heridos ahí fuera! ¡Ponedlos a cubierto! ¡Daniel! ¡Sácalos de allí! ¡Yo te cubro! ¡Han bloqueado toda la calle! ¡Necesitamos humo ahí fuera! ¡Te pondrás bien! ¡Aguanta, amigo! ¡Cartoffel localizado! ¡Está necesitando maniobrar! ¡Dígame su posición! ¡Vienen por el sur! ¡Se aproximan por el sur! ¡Enemigo en movimiento! ¡Necesito ese humo de señalización a hielo! ¡Marchando! ¡Los tengo! ¡Los tengo! ¡Vienen enemigos! ¡Daniel! ¡Súbete al semi-oruma! ¡Fuerza por el embarazo y el recobrante! ¡Bien! ¡Granada en camino! ¡Totiquín por aquí! ¡Tenemos vía libre! ¡Todos a la puerta de la iglesia! ¡Vale, Daniel! ¡Y toma la puerta! ¡Vale! ¡Granada en camino! ¿A dónde han ido? Deben de haber huido al oírnos llegar. ¡Los Cartoffel dejaron suministros! ¡Reabastece, Osanto! ¡Mierda! ¡Ametralladora en el primer piso! ¡A cubierto! ¡El suero! ¡El suero! ¡Cartoffel, primer piso! ¡Portan el desacueramiento! ¡Fuerza! ¡Mierda! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Verza! ¡Granada! ¡Leguense bien! ¡Leguense! ¡Venga, un enemigo! ¡Alecita! ¡Granada va! ¡Leguense llamas! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo y flanqueando! ¡Otro al flanco! ¡Cúbreme! ¡Leguense bien! ¡Leguense bien! ¡Leguense bien! ¡Eliminadlo! ¡Adelante! ¡Leguense bien! ¡Leguense bien! ¡Leguense bien! ¡Vale! ¡Despejado! ¡La iglesia es nuestra! ¡Daniels! ¡Observa esos cañones! ¡Voy a la puerta! ¡Los alemanes derriban los cazas! ¡Susman a hielo! ¡Destruid los cañones! ¡Sí, sargento! ¡Daniels Styles! ¡Apoyaréis desde la torre conmigo! ¡Por suerte estás ahí arriba! ¡Sin agobios! ¡Tranquilo! ¡Yo te cubro! ¡Más te vale! ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos! ¡Por la escalera! ¡Espero que nadie tenga vértigo! ¿Acaso importaría? ¡No! ¡Vamos! ¡Sube aquí! ¡Atención a Sussman! ¡Prepárate! ¡Vale! ¡Se mueve! ¡Pero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos! ¡Alemanes junto al coche ardiendo! ¡Francotiradores en el edificio! ¡Enemigo! ¡Primer piso! ¡Sigue en pie! ¡Daniels! ¡Los francotiradores! ¡Comprobad las ventanas! ¡Uno más! ¡Dispara más por allí! ¡Franco izquierdo! ¡Hay otro cañón antiaéreo en el patio! ¡Y desarmado! ¡No le quitéis ojos! ¡Los han inmovilizado! ¡Han llegado hasta el antiaéreo! ¡Lanzallamas! ¡Lo veo! ¡Acaba con el resto! ¡Atención a Sussman! ¡Ha caído! ¡Sí! ¡Lo han conseguido! ¡Despeja el camino! ¡Se vio Lugas entrando en la plaza! ¡Han atrapado a los nuestros a por sus torretas! ¡Uno menos! ¡Quedan dos! ¡Han inmovilizado a Sussman! ¡Remátalo! ¡Blanco! ¡Se están acercando a los antiaéreos! ¡Alemanes en los tejados! ¡No pueden tomar una posición elevada! ¡Muy buena, Daniels! ¡Mantened la concentración! ¡Daniels, Cartofel al final de la calle! ¡Muertos! ¡Les están disparando por la espalda! ¡Se vio Lugas por su espalda! ¡Los están rodeando! ¡Los alemanes los han rodeado! ¡Blanco! ¡¿Qué diablos era eso?! ¡Debe de ser Turner! ¡Adelante! ¡Cubrindo para que puedan dar apoyo a Sussman! ¡A por el último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Señores, tengan antiaéreos! ¡Se están apuntando! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Aventad! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidaos de apoyo! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Fuera de ahí! ¡Concón! ¡Fuera de ahí! ¡Magaz! ¡Brita! ¡Cero! ¡Mierda! ¡Vamos, salta! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Tú me ves ala, soldado! ¡No, sargento! ¡Eso es porque no soy tu puta edamadrina! ¡Joder! ¡Acabo de perder dos hombres! ¡Debemos recomponernos y destruir los cañones! ¡Vamos! ¡No veo a Sussman! ¡Maldita sea! ¡Estaban juntos antes de que se viniera abajo! ¡Lo mejor ahora es mantener la posición! ¡No dejaremos que suban! ¡Si te hace falta, tengo más granadas! ¡Prepárate! ¡Defended la posición! ¡Mándalas para acá! ¡Ahí va! ¡Necesitan fuego de cobertura! ¡Disparo al enemigo! ¡Disparad! ¡Ese cañón sigue disparando! ¡Vamos! 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 ¡No bueno para acá! ¡Usa las cañanas para rechazarlo! ¡Estoy sin munición! ¡Voy a recargar! ¡Amar el granado! ¡Cubrid el flanco izquierdo! ¡Cartofes localizados! ¡Granada de humo! ¡Avanta por el enche! ¡Ha caído! ¡Marchando una granada de humo! ¡En la izquierda! ¡Sí, sargento! ¡Para la derecha! ¡Los lanzamos! ¡No sé si se hace! ¡Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47! ¡Daniels, lanza humo rojo ahí fuera! ¡Lo haré de inmediato! ¡Humo va! ¡En el enemigo a la derecha! ¡Defended la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vamos por el malditoality! ¡Vamos por el maldito! ¡Los van al pan! ¡Vamos por el maldito! ¡ hoop! ¡Fiez maldiórico! Buen trabajo Os habéis esforzado al máximo Esos cretinos han huido A eso lo llamo yo un buen servicio Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento Tal vez se equivocó con ellos Me la habéis jugado, chicos He sido demasiado blando Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata se quejaría del brillo Si seguimos luchando igual que hoy Ganaremos la guerra enseguida Por eso debemos diseñar una jugada maestra Sí, cuenta conmigo